El Norte del Perú se prepara con regocijo para la venida de Papa Francisco a la ciudad de Trujillo. A mes y medio de este gran acontecimiento mundial, hermandades, delegaciones y fieles de Motupe ultiman detalles de la peregrinación que realizarán junto a sus familias. Y es que las sagradas imágenes del Norte del Perú abandonarán sus santuarios o templos, muchas de ellas por primera vez en su historia, para unirse a lo que será la mayor fiesta de fe religiosa a los ojos del sucesor de Pedro. Nos sentimos muy felices porque sabemos que vamos a estar el día 19 y 20 de enero juntamente con el Papa en la ciudad de Trujillo. Esa felicidad como católicos la llevamos dentro de nuestro corazón y nuestra fe se agranda más. Saber que vamos a estar recibiendo el calor de la presencia, la amistad y la bendición del Santo Padre y juntamente con las demás imágenes que van a visitar también a la ciudad de Trujillo en esa oportunidad. Cae mencionar que la Santísima Cruz de Chalpón de Motupe, símbolo de la fe de miles de peruanos, será una de las imágenes más representativas del Norte del Perú, que estará frente al mar Huanchaquero durante la Misa Papal. La hermandad de Motupe ya programó el itinerario de traslado que el Santo Madero realizará en enero próximo. ¡Gracias por ver el video!